Y que pasa chavales, aquí estoy en un vídeo de Dracos 2 Dominion en Standort Y hoy voy a jugar con la FAL, que hemos hecho para ti, cargador rápido y punto rojo Estoy pillando ahora los accesorios Chavales, que bien, pisamos por lo de luz Me hagan pelo, tío, tío, me hagan pelo ¿Dónde está la cámara? Joder, hijo de puta, tío Esa idea era por él Campeando, tío Me lo voy de aquí ¡Ostias! Está todo un... Quería que era de mi equipo, tío Que no me lo puedo creer, tío Me subo sin querer Estoy seco No sé cómo me lo voy a poder hacer Voy a atacar Voy a recargar, esperen Disparo efectuado Se creía que no lo había visto, pero... Inocente Estoy yendo demasiado asado con esta... Estoy muerto, estoy muerto La cámara y Brown no es medio normal Seguro Me voy a pillar por arriba Lo vamos, Charlie Qué mal, tío Entracemos, bravo Voy a recargar, esperen No, estoy encargado Entracemos, bravo Vale Me pica el cuello ¡No! Qué lagazo Estoy un poco roncado de escupirme por la voz La cuchilla El enemigo muerto Seminario Llevo la mitad de los besados Menos mal que San saco unos besados Los de mi equipo No, paso ese tío Es que no es ni medio normal Que ojalá Tuviese yo online en la que pasa Tengo que asegurar ya la paja Porque... Cada poco para los besados Me encargo Ahora me venga una 10 ¡No! Que no se termine el besado, tío Tomamos 20 ¡Un tirador! Eh... Eh... Pasás una... Tomamos, bravo Tomamos... Perdemos... Hostia, la peña que hay acá ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Es historia Una, 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 una ¡Otra vela! Está muy reñido, esfuércense Estamos perdiendo ¡Ah! Te tomamos B No me he tomado Te tomamos C No, no me lo creo ¡Venga, voy tu puta madre! No, no me lo creo ¡Venga, voy tu puta vida, chaval! ¡La madre me lo creo! ¡Disparo efectuado! ¡Te lo río! ¡Vamos! 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 ¡Apareco con nuevas balas! ¡Vamos! ¡Tengo un reset y el drone de escolta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por los perros! ¡11-3! ¡Venga! Hiciendo accesorios buenos con la mierda, fall ¡Vamos! ¡Vamos! Es que... ¡Vamos! En... En... En una partida Tiré del tirón O sea, en la primera ronda Tiré... El V-SAT Y... Y el drone Cuando quedaban... Yo que sé, 20 segundos Venga... Venga... Voy a quedar por aquí Por el fondito del mapa El drone de escolta aliado en camino A ver si el drone de escolta pilla puntos Es que no... Es que no quiero campear Pero es que... No quiero que no quede los perros Atención! UAV enemigo en camino Atención! ¿Y el drone de escolta? Venga... No, no... No, no... Ay... Atención! No sabe si me saque los pedos, tío Ch, 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 ch Bravo, seguro Estamos ganando Una baja confirmada ¡Venga, vamos! Un, dos, tres Pues el drone no está mandando mucho ¿Se ha ido mi drone? ¿No? ¿La juego? ¿La juego? ¿La juego? Asistencia, por favor Nada Se ha ido mi drone Y él lo va a sacar También Muy bueno Tomamos a ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mierda ballesta! ¡Mierda ballesta! ¡Mierda ballesta! ¡Mierda ballesta! T- ¿La trollao? ¿La trollao? ¡Ah! Me ha pillado. ¡Mierda! 15 a 5 me he sacado el V-Sat y el otro Y el drone ¡Mierda ballesta! ¡Mierda ballesta, tío! No me quiero esta partida No me la juego Me la juego La estoy cagando, tío Vale, vale Voy a ponerla en serio porque ya me he relajado Después de sacar el medio Toma doble, chaval No me quiero ni yo como me he hecho lo doble Pero toma doble O sea, si ganamos ya la... Ah, mierda, tío Tomamos fe Conmigo Joder, me cago en tu puta madre Paso del de la playa esta, tío Es que un mierdoso, tío Encima que me mata para los perros Chaval, que me saco a lo pesado, tío No tengo para Objetivo casi completado No se rindan Estoy yendo bastante a saco Yo como me saque segundo buceato, segundo drone Yendo a saco Lo flipo 24 esto Esto ya me gusta más Mierdoso Mierdoso No Joder Ya me estoy cabrando con el mierdoso de ese ballesta Yendo un poquito bastante a saco Yendo un poquito bastante a saco Casi me saco a los perros Pero Me ha jodido dos veces la racha El mierda este con la ballesta Espero que os haya gustado Y... Hasta luego